Ahora yo le traje a la mamá de la mamá, los mayoristas son míos. ¿Quiénes ustedes creen que es la mamá de la mamá? ¿Quién es la mamá de la mamá? ¡Fefi! ¡Esa! ¿Qué es esto? Si me tienes parada, y yo soy su parada. ¡Vamos viendo parada! ¡Ay, español! ¿Por qué bien? ¡Vamos arriba! ¡Muévenme esa chapa hecha linda! ¡Vamos arriba! ¡Vame en acá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!